Y también queremos despedir esta sección de entretenimiento con una entrevista muy importante, ya que hay una gala, la gala Emocioni, que llega a Miami tras su tour por Barcelona, España. Santo Domingo nos toca este fin de semana la oportunidad de disfrutar las últimas tendencias en la industria del estilismo y la peluquería. Y quién mejor que Iván Lozano, responsable de comunicación de Salern, y quien lleva este proyecto a la cabeza para que nos comente un poco de ello. Buenas tardes, Iván. Cuéntanos un poco qué vamos a poder disfrutar este fin de semana en Miami. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Estamos deseosos desde Salern Cosmetics de ir hasta Miami para presentar no solo a las profesionales y los profesionales estilistas, sino también a todo el público general la nueva colección que proponemos desde Salern Cosmetics, una colección de peinados, de corte y de color que va a ser tendencia la próxima temporada y que ahora mismo en Europa está rompiendo muchísimo y está muy a la moda. Todas las mujeres llevan este tipo de corte de cabello. Para avanzaros un poquito, deciros que vamos a tener flequillos rectos, se va a trabajar con el cabello rizado porque muchas veces las mujeres tienen un problema a la hora de peinarse con el cabello rizado que no saben qué estilo sacarse, pues nosotros les vamos a proporcionar tendencias para que vean que con el cabello rizado también se pueden sacar partido y convertirse... Todo esto, hombre, todo esto de la mano de Gastón y Marco Landi, estilistas italianos, quienes son los que están dictando la moda. Además, estamos viendo imágenes de Julio Iglesias Jr., quien es la imagen de Salern y quien va a estar aquí también en la ciudad de Miami en este show, ¿cierto? Exacto. Julio Iglesias Jr. es la imagen de nuestra compañía de Salern Cosmetics este 2014 y ha tenido a bien acompañarnos en Miami en la gala que vamos a realizar. Saludará a todas las clientas de la compañía, incluso también tendrá un hueco para dedicaros a vosotros, a vuestro canal de televisión, un huequito de tiempo para hacerle una entrevista y que le podáis hacer preguntas a este personaje tan importante que es... Muchísimas gracias. Él es cantante, pero él es hermano de cantante, hermano de Enrique Iglesias. Hijo de Julio Iglesias, así que quién mejor que él para hacer imagen de ustedes. Muchísimas gracias, por cierto, por esta entrevista y nos vemos acá en la ciudad de Miami, en la capital del sol. Para más informaciones, manténgase justo con nosotros. Estaremos encantados. Muchísimas gracias. Un beso. Chao. Adiós. Y bueno, ya saben que los flequillos, te quiero ver con flequillo. Bueno, y esperamos entrevista. Vamos a ver cómo sale. ¿Qué vas a hacer con el cabello rizado tú? Bueno, que tengan todos una feliz tarde, un feliz martes y buen provecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!